Por una mujer la adena, perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no me puedo arrancar. Luego no tenía conciencia y era una mala mujer. Se huyó con mi herencia para nunca jamás volver. Y a la orillita del río, a la sombra de un pirón. ¿Qué fue lo mío? Una mañanita azul. Después de la piragua nos fuimos a navegar. Qué lindo se movió el agua cuando yo la empecé a besar. Si sé que el tiempo ahora no pensará eterno amor. Pero a mí se me afigura que con el tiempo está el peor. No tengo dicha ni calma que a veces me hace llorar. Y me duele tanto el alma que no puedo ni rezo ya. A la orillita del río, a la sombra de un pirón. Sin querer fue eso lo mío. Una mañanita azul. Después de la piragua nos fuimos a navegar. Que lindo se movió el agua cuando yo la volví a besar.